Buenos días. Buenos días. Bienvenidos al aula magna, en este caso para un nuevo alumno distinguido de la Universidad de Granada. Muchísimas gracias, Teniente Coronel, Coronel Arevaro, Director, Centro Mixto Madoc, Arredondo, encantado. Muchísimas gracias por todo, Capitán Julián. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, compañeros, profesores del centro y estudiantes. El programa alumni de la Universidad de Granada inició a principios de este curso el ciclo de entrevistas distinguidos y distinguidas alumni de la Universidad de Granada. Este ciclo, que tiene una frecuencia aproximada de un mes, tiene por objeto acercar trayectorias profesionales brillantes a nuestros estudiantes y egresados. Se pretende, con ello, mostrar cómo, a partir de una titulación universitaria, un grado o un posgrado, se nos abre un mundo de posibilidades profesionales. Nuestros distinguidos son un gran número de egresados que han destacado en su faceta profesional, política, social y o cultural, y cuyo nexo de unión es haber pasado por las aulas de nuestra querida Universidad de Granada. En este ciclo presentamos historias de vida de personas que no se rindieron y llegaron a metas que pueden ser inspiradoras para nuestros presentes y futuros egresados. Personas que llevan a gala nuestra marca y han ayudado a posicionar nuestra universidad en lo más alto. Nuestro distinguido de marzo es el general de división farmacéutico, don Juan José Sánchez Ramos. Bienvenido. El pasado mes de diciembre, la directora del programa Alumni Universidad de Granada me invitó a realizar el laudatio de don Juan José Sánchez Ramos en su nombramiento como distinguido alumno UGR de nuestra universidad. Os podéis imaginar que uno como decano de la facultad viene acostumbrado a realizar tareas muy diversas y variadas, pero este encargo no me lo esperaba y me suponía una inmensa responsabilidad, a la vez que despertaba en mí un sentimiento de orgullo. Hoy se presenta una magnífica oportunidad para ensalzar la labor de un brillante farmacéutico, que desde que finalizó sus estudios no ha hecho más que abanderar la defensa de los valores que promueve el ejército y la universidad. Este siglo XXI nos ha traído el regreso terrible de la guerra, de los conflictos bélicos en su versión más descarnada y brutal, así como del vértigo ante el riesgo de su extensión. Como si las lecciones severas de un pasado no tan lejano hubieran caído en el olvido. Proliferan de nuevo los enfrentamientos causando auténticas tragedias de gran magnitud y alcance global. Llenas todas ellas de horror y devastación que ignora e indesprecia la vida, la dignidad y los derechos humanos de millones de personas. Pareciera que los seres humanos somos capaces de aprender a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no aprendemos el arte de vivir juntos todavía. En muchas ocasiones, no sé si a ustedes les ocurre, pero tengo el sentimiento de que la paz hay que lucharla todos los días. Permítame, como preámbulo del laudatio del general Sánchez Ramos, evocar una anécdota de uno de los más destacados personajes de la generación del 98. Transitaba don Miguel de Unamuno por el patio de la Universidad de Salamanca y un alumno recién ingresado que le profesaba una devoción, yo diría ahora en lenguaje estudiantil, brutal, se atrevió a acercarse a él y le preguntó ¿No será usted por casualidad el catedrático Unamuno? A lo que el profesor Unamuno le contestó muy sutilmente, por casualidad no, por oposición, por oposición. Esa fue su sutil respuesta. El reconocimiento que se otorga hoy al general Sánchez Ramos tampoco es por casualidad, sino por merecimiento, trabajo y por dedicación, y además por una palabra que a mí me encanta que aparezca, que es esfuerzo. Discúlpeme mi general, ya que voy a intentar sintetizar sus méritos para resaltar en un mínimo esbozo la elevada categoría intelectual y humana de este admirable farmacéutico militar. Este estudiante de farmacia, nacido en Antequera en 1959, al que hoy tengo el privilegio de presentarles, es un verdadero ejemplo de dedicación, pasión y perseverancia. Desde el momento en que cruzó las puertas de nuestra universidad, hace ya algunos años, mostraba, cuentan sus compañeros, un insaciable apetito por el conocimiento y una determinación inquebrantable para alcanzar sus metas. Así, Juan José se licenció en farmacia por la Universidad de Granada en 1981, siendo especialista en análisis clínicos, en farmacia industrial y galénica y en análisis de medicamentos. Una vez obtenida su licenciatura, ingresa a las Fuerzas Armadas en 1982, obteniendo el empleo de teniente farmacéutico en julio de 1983, siendo su primer destino en Calatayud. En ese año, contrae matrimonio con su esposa Rosa y destinado en Calatayud, nace su hija con el mismo nombre que su madre, con el mismo nombre que su abuela y con el mismo nombre que su bisabuela. Con cada risa y suspiro, Rosa brinda una nueva razón para luchar y proteger, y su presencia los llena de un amor inquebrantable que trasciende las fronteras y los obstáculos. En ese mundo de uniformes, la dulce llegada de Rosa presenta su amor incondicional a unos padres entregados. Nuestro nuevo alumno distinguido ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en la industria farmacéutica militar, concretamente en el Centro Militar de Farmacia de la Defensa, único laboratorio fabricante de medicamentos de la Administración General del Estado y centro de referencia en la producción de medicamentos por causas excepcionales relacionadas con la salud, del que fue su director y, en gran medida, responsable de su construcción, diseño y puesta en marcha. Para quien no conozca el Centro Militar de la Defensa, representa la vanguardia en el cuidado de la salud dentro del ámbito militar, situado estratégicamente en el corazón de nuestras Fuerzas Armadas, este centro es el epicentro, donde converge experiencia, innovación y el compromiso con el bienestar de nuestros soldados. Además, su labor se extiende más allá de las fronteras, brindando apoyo en misiones humanitarias y de ayuda en desastres, demostrando así su compromiso con la salud y el bienestar, tanto de nuestras tropas como de las comunidades a las que sirven. De hecho, el general Sánchez Ramos ha participado en la misión ISAF-Afganistán como analista clínico en el Hospital Role II de Herat en los años 2006, 2008, 2010 y 2012. Continuando con el desempeño profesional de nuestro distinguido, se traslada a Córdoba, destino en el cual comienzan sus estudios en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, licenciatura que finaliza en el año 1994. Córdoba será también una ciudad importante desde el punto de vista familiar, ya que tiene lugar en el nacimiento de su segundo hijo, de nombre Juan José. Su unión con la Universidad de Granada permanece en el tiempo. Así, en 2004, obtiene el Diploma de Estudios Avanzados en el programa de doctorado, Sociedad y Seguridad, una visión integradora, del mando de adiestramiento y doctrina y la Universidad de Granada, trabajando sobre un tema de notoria actualidad como es el bioterrorismo. En los intrincados laberintos de la mente de nuestro querido alumno distinguido, florece también la semilla de la creatividad científica y la investigación. En su laboratorio, forja nuevos caminos desafiando la frontera de la ciencia y la tecnología. Así, nuestro alumno distinguido ha desarrollado una intensa actividad en investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la tecnología farmacéutica y la defensa contra agentes nucleares, biológicos y químicos, destacando la patente de invención del autoinyectable, producido por el Ministerio de Defensa desde el 1991 con antídotos contra agentes NBQ. En este sentido, ha sido reconocida esta labor con varios premios por trabajos presentados a concursos científicos y es autor de numerosas comunicaciones, ponencias y publicaciones en revistas científicas. Nuestro distinguido alumno UGR tiene concedidos numerosos reconocimientos. Así, tiene concedidas la Gran Cruz, cruz, placa y encomienda de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, así como la Gran Cruz al Mérito Militar, cuatro cruces al Mérito Militar con distintivo blanco, medalla a la Operación Balmis y una medalla OTAN no artículo 5 ISAB. Además, le han sido concedidas las medallas de oro de la Real Academia de Farmacia, la medalla de oro de la Academia de Farmacia Santa María de España, de la región de Murcia, y la medalla de plata del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Este estudiante, que comenzó su primer curso de licenciatura en farmacia en el año 1976, asciende al empleo de General de Brigada Farmacéutico el 25 de noviembre del 2017 y es nombrado Subinspector General de Apoyo y Ordenación Farmacéutica el 1 de diciembre del 2017, cargo que ocupó hasta el 20 de abril del 2021. El 21 de abril del 2021 es nombrado en Comisión de Servicio como Inspector General de Sanidad de la Defensa, siendo ascendido a General de División Farmacéutico y confirmado en el cargo el 14 de julio del 2021, cargo que desempeña en la actualidad. Y en lo familiar, querido alumni, hace algunos años que ya alcanzó la mayor categoría que se puede alcanzar en el ámbito familiar. Ya no se puede ascender más, mi general. Usted es abuelo. Abuelo de cuatro nietos. Y ese puesto implica una gran responsabilidad, mi general, ya que es el faro que los guía con su amor incondicional. En las filas del Ejército, los valores que guían cada paso, cada acción y cada decisión son pilares indestructibles que sostienen la integridad y el honor de aquellos que juraron proteger y servir a la nación. El primero, la lealtad, como un escudo impenetrable, une a los soldados en una hermandad, donde el compromiso con el bien común supera cualquier obstáculo. La disciplina, como un faro en la oscuridad, dirige cada movimiento con precisión y determinación, forjando la fortaleza necesaria para afrontar los desafíos más desalentadores. El valor, como un fuego ardiente en el corazón, impulsa a los guerreros a enfrentarse a la adversidad con coraje y valentía, sin vacilar ante el peligro. Y la honorabilidad, como un estandarte enarbolado con orgullo, refleja la integridad y la nobleza de aquellos que defienden los ideales de justicia y libertad. En el general Sánchez Ramos, donde todos los compañeros destacan su humildad y su bondad, estos valores no son solo palabras, sino los principios que han guiado cada paso hacia la excelencia y la grandeza en su desempeño profesional y personal. En general, en nombre de toda la comunidad universitaria y especialmente de la comunidad universitaria de la facultad, le felicito sinceramente por sus logros sobresalientes y le deseo todo el éxito en sus futuros esfuerzos. Le deseo que su vida siga siendo tan gratificante y enriquecedora como hasta ahora y que continúe inspirando a otros con dedicación y determinación. Muchísimas gracias y enhorabuena. A continuación, le cedo la palabra a la profesora Fuentes, Raquel Fuentes, directora del programa Alumnio GR, que le realizará una entrevista. Bueno, Juanjo, ante todo, gracias. Hemos compartido un par de meses, tres meses, hablando y, bueno, conociéndonos realmente. Lo primero, enhorabuena por tu trayectoria y, bueno, muchísimas gracias por aceptar este nombramiento que engrandece aún más a nuestra Universidad de Granada. La trayectoria brillante de su egresado, obviamente, pues hace más grande nuestra UGR. La primera pregunta que quiero hacerte, como muy obligada, pero era necesaria, ¿qué te da volver a las aulas? ¿Qué te da? Sé que no estudiaste físicamente en esta facultad porque farmacia no arrancó aquí, como bien comentábamos, pero habías vuelto a Espacio Universidad de Granada, habías visitado tu hospital real como hoy. ¿Te ha gustado la vuelta, el retorno, muchos años sin aparecer por Espacio Universitario? Bueno, buenos días. Permíteme, Raquel, antes de nada, mi general, con tu permiso. Muchísimas gracias, decano, por tus palabras. Me han emocionado. Había un momento que si me llega a dar la palabra no puedo hablar. De verdad, he sentido una grandísima emoción. Y, bueno, yo resalto lo que acabas de decir, ¿no? Soy un humilde trabajador, siempre un enamorado de la farmacia, de la farmacia en general y mucho más de la farmacia militar. Y, bueno, pues todo lo demás que has dicho, en cierto modo, de verdad. Muchísimas gracias por tu presentación, mi coronel. Me alegro mucho de saludarle a todos. Buenos días. Sí, respondiendo a tu pregunta, Raquel, esta mañana se lo decía también al señor decano y al rector, no he dejado nunca de sentirme alumno de la facultad de farmacia y alumno de la Universidad de Granada. Nunca. He vuelto, sí he vuelto. Me hubiera gustado volver mucho más. Lo que ocurre es que yo terminé la carrera y me imagino que, como va a pasar a todos vosotros, vais a empezar a lanzar alternativas de salidas. Yo en aquel momento me acuerdo que me presenté a la oposición de la seguridad social, al FIR, a PROE, pero, fijaros, no pude tomar posesión en aquel momento porque no tenía hecho el servicio militar. Aquello sí que era discriminación por género también. No pude incorporarme, que algunas compañeras mías sí que se incorporaron. Bueno, y yo quería hacer análisis, a mí me gustaba muchísimo el laboratorio y, bueno, quiero decir con esto que cuando terminé aquí en Granada, un año después de terminar la carrera, aprobé la oposición, ya me fui un año de academia, luego si queráis me preguntáis todo lo que os interese y me destinaron a Calatayud. Las distancias de entonces no son las distancias de hoy. Yo vine ayer de Madrid y tardé tres horas y media, cuatro, pero entonces yo tardaba de Calatayud a Antequera o a Granada, se tardaban 14 o 15 horas, no exagero. Entonces, bueno, pues me resultó muy difícil volver a Granada en aquella época, pero sí que cuando ya estuve destinado en Córdoba en el año 2001 volví porque me matriculé en el curso de, en el programa de doctorado Sociedad de Seguridad una visión integradora del MADOC porque otra asignatura pendiente de toda mi vida ha sido hacer la tesis. No dejéis nunca la tesis, la tenéis que hacer y la tenéis que hacer cuanto antes. Yo, me quedan días para jubilarme y ha sido mi gran asignatura pendiente, pero una de las posibilidades que yo contemplaba era precisamente a través del MADOC y volví. Y volví precisamente a la facultad donde estudié farmacia, que era en la calle Rector Argueta, pero me llevé una enorme sorpresa porque vi que aquella ya no era mi facultad de farmacia, era la facultad de ciencias políticas. Pero bueno, los recuerdos fueron muy entrañables de recordar, bueno, pues ya os podéis imaginar lo que estáis viviendo todos vosotros, ¿no? Y esos recuerdos no se olvidan nunca. No sé si respondo. Sí, ¿conservas amistades? ¿Conservas antiguos compañeros de aula o compañeras de aula? bueno, aquí tengo a varios compañeros de promoción. Qué bueno. Tenemos un grupo de WhatsApp relativamente reciente con varios intentos de reunirnos que no han fructificado. Pero sí que mantenemos contacto y de hecho también ahí estaba prevista en la boda de plata me pilló en Afganistán. No pude venir en aquel momento porque justo fue en el año en el año 2006 fue mi primera misión en Afganistán y no pude. Y luego también íbamos a reunirnos con motivos de los 40 años pero fue justo también con la pandemia COVID y bueno, pues yo tampoco pude venir en ese momento, ¿no? Pero sí que intento mantener todo el contacto que puedo con ellos y vengo a Granada con mucha frecuencia por diferentes motivos y me sigo sintiendo muy granadino y muy universitario. Qué bien. Qué inquietudes te llevaron a farmacia. ¿Lo tenías claro cuando tenemos esa ansiedad a los 18 de qué voy a hacer vas descartando o no? Tú tenías clarísimo tu estudio. Eso fue una de las cosas que tuve claro y me imagino que también como a muchos de vosotros cuando tengáis o cuando tomasteis la decisión, es verdad que existe algo que debe ser vocación que uno no sabe explicar bien. Yo tenía claro que medicina no quería hacer, ¿no? En aquel momento había algo que a mí me gustaba muchísimo. Yo no estaba en Kou, entonces decíamos Kou, mi profesor de física, me acuerdo que él detectó un gran entusiasmo por la meteorología. A mí me gustaba mucho la meteorología, pero en aquel momento había que ir a Madrid a hacer física allí, era algo muy complicado en aquel entonces y para mi familia pues también era una carga, ¿no? En cambio, en farmacia vi siempre una profesión muy polifacética, muy poliédrica, que te da multitud de salidas de todo tipo y además a mí me gustaba siempre el laboratorio. Yo quería trabajar o bien en el laboratorio de análisis clínico o mejor todavía en industria farmacéutica. En industria farmacéutica, en Granada y aún antequerano de un pueblo pues era muy complicado porque quien viviera en Madrid o en Barcelona seguramente lo tenía mucho más fácil. Pero para mí yo lo veía muy complicado, pero yo nada más terminar la carrera me acuerdo que en el botiquín que tenía en casa me cogí todos los medicamentos, busqué el director técnico, la dirección del laboratorio y ya que le escribí mi carta ofreciéndole mi currículum y mi disponibilidad para trabajar en la industria farmacéutica. Bueno, eso fue en aquel momento. Tuve también la oportunidad de hacer el curso de la Escuela de Perfeccionamiento Profesional de Análisis Clínico que estaba también ubicado en la Facultad de Farmacia y que entonces era, digamos, el diploma que te daba la capacitación para trabajar como analista clínico. Y en aquello, en aquel año muy fructífero para mí porque hice el curso de análisis clínico, hice mi tesina en el departamento de micro donde estuve alumno interno, me preparé la oposición de farmacia militar y luego aprobé, ya fue lo que me decantó hacia el futuro y si acaso ahora también me preguntan sobre ello. Sí, esa ya sabes que ahora querría entrar un poquito más en tu trayectoria profesional. ¿Por qué tu desarrollo profesional? ¿En qué momento descubres, bueno, pues tu rama militar concretamente lo desarrollas tu carrera dentro del Ministerio de Defensa? En algún momento, bueno, cuando uno está en el aula no lo tiene nunca tan claro, en algún momento hubo un punto de inflexión, ¿no? Bueno, todos sabéis que no hay el blanco puro no existe y el negro tampoco, ¿no? Hay un corte de sentimientos o de circunstancias que a uno le llegan o la vida te hace ir por ese camino, ¿no? Yo cuando ya estaba estudiando farmacia en los últimos años tenía una compañera muy amiga mía, Caridad Zayde Baranda, era del grupito que íbamos todos los días a clase y su novio que iba un año por delante en medicina terminó y se presentó a medicina militar, a sanidad militar y a Provo, ¿no? Entonces, tenía mucho contacto con él y nos hablaba muy bien de esa salida profesional no solamente ya en cuanto a las posibilidades que le ofrecía como médico sino también lo que implicaba la vida militar, ¿no? De actividad uniforme, muchas posibilidades y además tenía también un compañero de farmacia, hizo farmacia y él iba también un año por delante mía. También hizo la oposición a farmacia militar, Pedro Comino Gordo se llamaba, vive en vaina y bueno, pues fue para mí también una referencia, ¿no? Y además había también otros motivos y es que yo no pedí nunca prórroga para hacer el servicio militar, de hecho, ya os he dicho que aprobé la oposición del MIR pero no pude tomar posesión por no tener la MIR. Cuando me sortean a la MIR y me tocan Vitoria, nada menos, os recuerdo las distancias, yo tenía además un primo hermano que había hecho la MIR en Vitoria, hacía muchísimo frío, las guardias, bueno, no era ninguna buena expectativa y en cambio presentándome a la oposición de farmacia militar que me atraía también la farmacia militar pues si aprobaba el periodo de academia desde que aprueba hasta que sales de teniente pues te servía un poco de periodo de MIR y eso fue lo que hice y ¿dónde descubrí realmente la vocación por la farmacia militar? En el tiempo que estuve en la academia de farmacia militar el tiempo que hay desde que aprueba hasta que sales destinado de teniente que es un año aproximadamente pasamos por la academia de farmacia militar entonces que estaba justo donde está el laboratorio de farmacia militar de Madrid el instituto farmacéutico del ejército y allí fueron varios compañeros los que me todavía despertaron más mi interés por la industria farmacéutica militar yo creo que eso fue un momento clave un momento bueno me llama la atención como nos puede llamar a muchos que bueno incluso tienes tu diploma de estudios avanzados aunque como bien dices bueno seguiste estudiando quería incluso finalizar con la lectura de tu tesis con el grado de doctor pero aunque no lo culminara lo que sí me he quedado un poquito parada que quiero que nos explique es realmente cómo desarrollas una patente eso sí que nos interesa creo que lo he oído del señor decano y quiero que nos cuente y cómo es la investigación militar en España en el ámbito farmacéutico y qué podría aportar nuestra Universidad de Granada todas esas preguntas para ti patente patente investigación sí universidad patente fue una iniciativa puramente personal ahora si acaso lo explico la investigación como todo en la sociedad estamos hablando de hace bueno yo hace 42 años que terminé la carrera ha sido un abrir cerrar de ojos y lo será también para todos vosotros seguro el tiempo ha pasado muy rápido pero la investigación también ha cambiado mucho de lo que era hace 30 20 años a lo que es hoy y qué puede aportar la Universidad de Granada en el ámbito militar convenios convenios que tenemos mucho en vigor la patente fue un desarrollo puramente personal y porque justo fue en el año 90 con la guerra de fue cuando Irak invadió Kuwait y fue cuando se empezó a hablar mucho del posible armamento químico que Zaranjus Seguín tenía armacenado España tenía un stock de 30.000 autoinyectables ¿sabéis lo que es un autoinyectable? es este dispositivo que te permite administrarte a ti mismo un medicamento por vía parenteral puede ser desde un antídoto contra una picadura de una abeja con epinefrina pero puede llevar también antídotos contra diferentes tipos de agentes químicos de guerra conoceréis el sarín el somán el tabún los órganos fosforados no sé si alguna vez habéis oído hablar en alguna de las asignaturas que hayáis tenido pero son una amenaza y Irak se pensaba que tenía ese tipo de armamento todos los países en aquel momento empezaron a prepararse para poder afrontar una situación de un ataque con ese tipo de armamento químico y España teníamos en aquel momento 30.000 autoinyectables que lo habíamos comprado a un laboratorio holandés que además habían caducado lo analizamos yo estaba destinado ya en Córdoba en el laboratorio de farmacia militar nos mandaron unas muestras y estaban caducados y justo en aquel momento también teníamos en desarrollo en el laboratorio una línea de fabricación de jeringas prellanadas que en el ámbito militar tiene mucha ventaja porque en el ámbito militar muchas veces la necesidad de la urgencia te reclama rapidez a la hora de administrar un medicamento y no es la misma rapidez una jeringa prellenada tener que coger una ampolla abrirla tomarla jeringa cargarla en unas condiciones muchas veces que no son de la asepcia necesaria bueno pues lo que hicimos fue combinar aquella línea que ya la teníamos prácticamente puesta en marcha de fabricación de jeringas prellenadas precisamente también muchas de ellas con antídotos contra agentes químicos la tropina la oximas habréis oído hablar de ellos o el briti antileguisita en fin todo ese tipo de antídotos que hay contra agentes químicos y mi suerte fue que en Córdoba teníamos un equipo de mantenimiento extraordinario teníamos a un mecánico genial a un carpintero genial a un electricista genial y esta gente tomaron aquel proyecto como algo muy suyo yo les dije que es lo que teníamos más o menos que hacer y ellos hicieron unos prototipos y esos prototipos avanzaron y al final pues terminó en un autoinyectable que pusimos a disposición de nuestras fuerzas armadas en el año 92-93 fuimos muy rápido ¿y por qué la patente? pues sencillamente porque en aquel momento ya teníamos varias formulaciones que habían sido copiadas por la industria farmacéutica o la industria civil y como no la teníamos patentada lo habían copiado y luego resulta que además el ejército tenía que pagar por ellas cuando se las suministraban entonces pensábamos que una forma de proteger ese desarrollo era patentarlo y evidentemente la administración general del estado hoy en día me imagino que habrá cambiado pero imaginaros hace 40 años qué organismo dentro de la administración patentaba algo que era de producción propia yo me hice un asiduo de la calle Panamá en Madrid que era donde estaba la oficina de patente y marca por ahí he pasado yo por allí me iban diciendo qué es lo que tenía que hacer bueno no sé si me prolongo mucho no, no, no me cortas cuando por favor y me acuerdo que los primeros años había que pagar porque las patentes aparte de mantenerlas hay que pagar una cantidad anual hasta que a los 20 años se liberan pues hasta el año octavo lo tuve que pagar de mi bolsillo porque no había forma oficial de que la administración pagara la cuota anual que había que pagarle la oficina española de patente y marca y nada eso es un poco la historia de la patente la cómo puede yo creo que tenemos muy buena relación en el ámbito académico sé que ha habido varios viajes Ana del Moral estuvo en en Colmenar y tenemos convenios más de 50 convenios en vigor ahora mismo cuando digo tenemos en sanidad militar con todo tipo de instituciones pero muchas de ellas con facultades de farmacia y en el ámbito universitario yo creo que en los ámbitos docentes de investigación de la ciencia farmacéutica nos da cobertura a esa relación que muchas veces es muy productiva y otras veces pues depende de lo que las partes pongan el fuego con el que viven esa relación pero al final el beneficio es para para nuestros alumnos evidentemente está claro me gustaría explicaras tu reconocimiento ya que no es una terminología pues muy habitual para el soldado de a pie es decir para nosotros o para nuestros egresados o para nuestros estudiantes tienes concedida espero no equivocarme la gran cruz cruz placa y encomienda de la real y militar orden de san emergildo así como la gran cruz al mérito militar cuatro cruces al mérito militar con distintivo blanco medalla a la operación Balmis y una medalla OTAN no artículo 5 ISAF la operación Balmis es la de mayor interés porque me lo han chivado porque fue durante la pandemia entiendo ¿no? las demás son con decoraciones estándar no lo sé son cruz cruz blanca distinciones cuéntanos un poco en el argot militar bueno pues un poco tu reconocimiento una recompensa militar nunca es algo estándar de verdad lo digo ¿lo es una matrícula de honor para un estudiante algo estándar? desde luego que no desde luego que no y si le dan a uno un sobresaliente pues tampoco que no no es lo mismo un notable que un sobresaliente o que una matrícula de honor las con decoraciones militares pasa exactamente igual y aunque veáis a todos los militares que llevamos una simbología que para nosotros significa muchísimo cada cada tipo de medalla unas valoran el mérito militar mérito militar no sé en misiones por ejemplo o en ejercicios o en el día a día o recompensan la excelencia en el servicio una matrícula de honor para alguien que está trabajando muy bien la importancia de toda la medalla evidentemente no todas son iguales de importantes pero yo quiero dejar muy claro que para un militar una condecoración siempre supone un honor y un estímulo y el ser ejemplo también para los demás no solamente un estímulo propio sino para todos los demás la operación la operación Balmis efectivamente se 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 produjo se creó una medalla nueva que era para premiar a aquellas personas que habían tenido una implicación especial en la operación tanto civiles como militares de hecho yo creo que hay muchísimo más personal civil que tiene la operación Balmis que militares y habría que cumplir un mínimo de requisitos para esa condecoración los que están en el hospital pues tenían que estar trabajando un tiempo mínimo y desde luego que sus jefes pues reconocieran que habían tenido esa implicación luego ya tenemos medallas que solamente las tienen los generales que son las grandes cruces y hay unas muy importantes que son las de la real y militar orden de San Benegildo que también habréis oído hablar de ella que hay cruz placa y encomienda esa lo que premian es la intachable vida militar o sea una persona tiene 40 años de servicio y en esos 40 años de servicio no ha habido ninguna tachadura en su expediente que bueno parece que es fácil pero es mucho más fácil meter la pata de cualquier manera que bien hay esta pregunta va por ellas hay mujeres en cargos directivos como el tuyo nos gusta pensar o nos gusta decir que se está rompiendo el techo de cristal pero es cierto en el ámbito militar es totalmente cierto es más yo en el ámbito de la administración general del estado no creo que haya otro ministerio otra institución en el que haya mayor desarrollo de igualdad para la mujer que ocurre en el ministerio de defensa no existe no existe y además yo lo he oído en muchísimas compañeras que lo manifiestan con claridad ninguna de ellas se ha sentido en ningún momento discriminada por el hecho de ser mujer de hecho en el ámbito de sanidad militar o más estrechamente todavía en el ámbito de farmacia militar los dos puestos de dirección de nuestras dos unidades emblemáticas que son el centro militar de farmacia es una coronel farmacéutica y en el instituto de toxicología de la defensa es también una coronel farmacéutica en el ámbito de sanidad militar en el entorno del hospital Gómezulla que en el que hay muchas unidades de sanidad militar ubicadas la directora del centro de transfusiones de las fuerzas armadas es una coronel directora la directora del instituto de medicina preventiva es una mujer y me falta solamente no es que esté diciendo yo que mujeres ocupan altos cargos es que los dos últimos cargos los dos únicos cargos que ahora mismo en sanidad militar no están ocupados por mujeres son las direcciones de los dos hospitales el hospital militar de Madrid el Gómezulla y el hospital militar de Zaragoza porque los dos cargos son de generales y todavía no ha habido ninguna mujer que por su trayectoria profesional pero no porque no sea mujer sino porque empezaron a ingresar en el año 89 y esa graduación ese ingreso ha sido muy gradual y todavía no ha llegado a ninguna general pero si además de sanidad militar nosotros hablamos de cuerpos comunes en el ejército está tierra aire y armada y un cuarto grupo que son cuerpos comunes al que yo pertenezco ¿vale? todos los que visten como yo somos de cuerpos comunes y ahí estamos sanidad militar jurídicos e interventores bueno pues en sanidad militar todavía no tenemos a una general y no la tenemos porque la que podía haber sido no ha querido ella en su momento valoró sus circunstancias personales y renunció al ascenso pero sí que tenemos ya una general jurídica y a una general interventora y la próxima general o los próximos huecos que se van a crear en sanidad militar que será a lo largo de este año estamos casi convencidos de que alguna mujer va a ascender a general no existe trecho de cristal en el ministerio de defensa ni muchísimo menos y de verdad se podría hablar muchísimo más de casos de mujeres que en el día de hoy son referencias en el ámbito de las fuerzas armadas que bien es halagüeño y es maravilloso que nos cuentes esto ¿en qué consiste realmente tu día a día? ¿tu desempeño profesional actual? eso ¿qué hace uno mañana? hoy si no te rastramos ¿qué hace hoy? aunque mañana hay congreso aquí hay jornada yo miro a los alumnos porque si os contara mi día a día los últimos tres años me parece que ninguno optaría por hacer mi carrera se nos habrían venido y yo lo digo bueno pero sencillamente porque en los 40 años ha habido una evolución evidentemente ¿no? ahora en estos tres últimos años bueno pues ocupo el cargo de inspector general de sanidad que por circunstancias de la pandemia yo fui general de farmacia durante la pandemia no sé para que ahora hay un poco una idea que solamente hay un general de división de dos estrellas que es el inspector general de sanidad por debajo del inspector general de sanidad hay ocho generales más hay un general farmacéutico un general veterinario y seis generales médicos todos son general de brigada de una estrella ¿vale? y el inspector general de sanidad es un general de división que tiene dos estrellas el teniente general mando del MADOC es teniente general tiene una estrella más que yo y es pues yo creo que el máximo cargo militar que se puede llegar para simplificar mi general durante la pandemia yo era general de farmacia yo tenía una estrella pero por circunstancias de lo que ocurrió durante la pandemia pues alguien una autoridad decidió nombrarme inspector general de sanidad ¿vale? de forma que ahora mismo toda la sanidad militar la máxima autoridad sanitaria del departamento del ministerio de defensa la ocupa mi cargo ¿no? entonces es un cargo como cualquier alto cargo muy estresante ¿qué le voy a decir? al señor decano al señor rector el día a día es no te deja tiempo para nada ¿no? pero quitando estos años mi vida ha sido de verdad muy afortunada y y de verdad que no lo digo alegremente farmacia militar os ofrece una vida preciosa en cualquiera de las de las opciones que vosotros elijáis porque tenemos la asistencial farmacéutica en los hospitales en industria farmacéutica como son el centro de farmacia de Colmenar con todo lo que implica la industria farmacéutica esa ha sido mi labor porque quitando la asistencial hospitalaria o la o la atención farmacéutica en oficinas de farmacia nunca la he ejercido pero todos los demás ámbitos que abarca la industria farmacéutica como es la producción el análisis la gestión el control de calidad es apasionante y en el ámbito farmacéutico puramente farmacéutico siempre trabajando con el medicamento o con agua de consumo o con droga de abuso o calidad del aire respirable incluso bueno líneas muy bonitas que no quiero extenderme determinación de agresivos químicos en muestras biológicas es una de las líneas que lleva ahora mismo el instituto de toxicología con la que está hablando nuestro de la defensa de farmacia militar y al final no sé si te respondo a lo que me pregunta Raquel y de todo lo que dices tu mayor satisfacción en tu vida laboral si tuvieras que elegir algo y dices con lo que más me realizo como profesional ¿en qué sería? de todo lo que dices de todo lo que el personal siempre las mayores satisfacciones siempre te dan el logro que consigues con el personal y el formar un equipo un equipo que tú tengas cierto grado de liderazgo y capacidad de hacerles trabajar o de trabajar con ellos en un proyecto en común y que la gente se sienta implicada como tú eso para mí es lo que reporta más satisfacción o lo que más satisfacción me ha reportado en toda mi vida de verdad en el plano técnico yo he sido si me dijereis que elegiría de todos mis 40 años de servicio cuando me ponía a trabajar en el laboratorio en el desarrollo de una fórmula galénica fuera de un inyectable o fuera del el inyectable que va dentro del auto inyectable cuando yo llegué a Córdoba digo que soy afortunado porque muchas veces el encontrarte situaciones desastrosas puede ser un sitio o un destino donde te lo encuentras todo fatal pero tienes un campo extraordinario para trabajar y eso me ha pasado a mí en los primeros destinos entonces tuve la suerte de tener que poner muchas formulaciones a punto los antigripales que esta mañana alguien comentaba bueno por los antigripales tuve la suerte de poder desarrollar aquella formulación entonces hacían dos granulados por vía húmeda había que secar había que mezclar bueno pues pasamos a compresión directa soy farmacéutico imagino que ya sabéis de lo que hablo ¿verdad? pues imaginaros lo que se simplificó aquel proceso de fabricación y luego además los resultados de calidad de aquel comprimido entonces todo ese tipo en el ámbito técnico es lo que siempre me ha reportado muchísima satisfacción así que yo lo resumiría en el plano técnico lo que os acabo de decir pero mucho más de verdad porque todo eso que os digo de desarrollo implica que detrás hay mucha gente trabajando contigo evidentemente desde el punto de vista de los auxiliares gente de mantenimiento tu propia dirección que te apoye con tus proyectos seguro que a nuestros egresados a nuestros estudiantes en general bueno pues les está abriendo un mundo seguro desconocido para ellos ¿no? algún consejo algo que decirles luego podríamos dar más consejos pero así en principio algo que haga que ellos se decanten para bueno un poco seguir tu estela y trabajar en su farmacia en farmacia militar algún consejo que puedas darle algo que dice alguien le estará despertando dice este campo era desconocido para mí ¿qué tal algún consejillo para decir venga anímate pues que trabajando se consigue todo de verdad el trabajo y el estudio yo creo que para mí son las herramientas fundamentales para conseguir cualquier objetivo que os propongáis y farmacia militar lo digo de verdad con muchísimo cariño no estoy intentando vender nada ni muchísimo menos no vende no vende vende juanjo vende insisto que tenéis todo un abanico de posibilidades incluso con la opción de que si elegís farmacia hospitalaria y luego por lo que sea no os satisface podéis cambiar a multitud de destinos pero está muy claro que en esta vida todo es trabajo y estudio para mí trabajo y estudio y además si yo siempre decía a mis sobrinos si sois unos afortunados que estáis estudiando imaginaros que no tuvierais esa capacidad para estudiar o esa posibilidad de estudiar así que aprovechar esa capacidad que tenéis que si estáis aquí es porque valéis que bien el farmacéutico es uno de los principales asesores para el ciudadano especialmente en municipios pequeños más pequeñitos ¿qué similitud tiene con la labor asistencial del farmacéutico militar? es muy diferente a la labor que puede hacer un farmacéutico de atención farmacéutica en una pequeña ciudad a la que hace un farmacéutico en los diferentes destinos pero es muy paralela el farmacéutico esté destinado bueno yo he hablado simplemente he hablado mucho de farmacia industria farmacéutica de farmacia hospitalaria pero quiero deciros que hay 38 39 farmacias militares que están distribuidas por toda la geografía española y que pertenecen a tierra aéreo armada y todas las farmacias están imbricadas en bases del ejército de tierra o del ejército del aire o de la armada y allí llevan a cabo una labor absolutamente de asesoramiento tanto al personal militar y familiares de la base como asesoramiento al mando porque las funciones que realiza son de dirección y de gestión del servicio farmacéutico pero también son responsables de los análisis de aguas de los análisis de drogas de consumo y de todas aquellas labores que le pida o que se le demanden en el ámbito de su destino así que la respuesta es que en un ámbito diferente pero muy paralelo a la labor que desarrolla un farmacéutico en una oficina de farmacia porque a fin de cuentas también son oficinas de farmacia ¿se podría decir que hay cierta tendencia o no o me corrige a que esta sea una opción a valorar importante es decir que nuestros estudiantes cuando ya se convierten en egresados pues efectivamente le interesa esta vía de desarrollo profesional ¿hay tendencia o notáis un ascenso de demanda o no? Ha habido un pequeño aumento pero gracias a Dios la captación de farmacéuticos militares para farmacia militar nunca ha sido un problema cuando yo me presenté en el año 82 es una oposición dura sigue siendo una oposición dura pero como cualquier otra oposición porque la competitividad es muy alta ¿no? en cualquier ámbito de la administración nos presentamos para siete plazas porque salimos siete farmacéuticos nos presentamos setenta o sea una relación aproximadamente de diez por plaza y además yo me acuerdo que eché porque yo quería ya ingresar en tierra y en el aire y eché los papeles para presentarme a las dos posiciones en tierra y en el aire en tierra había siete plazas y en el aire había solamente dos pero tuve la mala suerte de que me pusieron el examen el primer examen que era un escrito de cuatro horas me lo pusieron el mismo día y a la misma hora y tuve que elegir y además fijaros curioso yo tenía cierta tendencia soy de tierra mi general porque ingresé en tierra pero yo tenía cierta tendencia más al aire ¿no? y además mi padre tenía muchas amistades mi padre no era militar pero tenía muchos amigos que eran del ejército del aire amigos y bueno pues pero al final tuve que elegir digo tierra siete plazas aire dos plazas me voy para tierra que tengo más probabilidad y ahí aprobé a día de hoy fijaros que os he dicho diez para siete plazas en esta última oposición y en los tres últimos años ha habido siempre entre diez y doce el año pasado fueron once hace dos años fueron doce plazas y se presentaron setenta setenta en ese orden ha bajado un poco quizás pero lo que quiero deciros que se mantiene la relación entre cinco, seis, siete diez aspirantes por cada plaza que se produce Muy bien ¿Cómo equilibras tus responsabilidades como oficial militar con tus habilidades y conocimientos en farmacia? Bien porque puedes con todo No queda más remedio No queda más remedio No queda más remedio Es cierto que si bien las responsabilidades del cargo a medida que vas avanzando en la vida son cada vez mayores pero cada vez también es verdad que te rodean un equipo de personas más preparados y más cualificados En mi caso en la inspección general de sanidad en el cargo que ocupo somos seis especialidades fundamentales aparte de farmacéuticos hay médicos veterinarios odontólogos psicólogos y enfermeros y en cada una de estas especialidades fundamentales hay un equipo que trabaja en su ámbito de competencia por avanzar en lo que el día a día nos depara que es muy 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 variado Bueno yo he dicho que he tenido la suerte ahora lo veo ya un poco pasado de vivir la pandemia en primera línea ahora desde hace desgraciadamente dos años el apoyo al pueblo ucraniano que hasta donde no está siendo exigido en el ámbito de sanidad militar pues también estamos respondiendo con suministro de material sanitario con atención médica en el hospital de Zaragoza ya llevamos casi 100 heridos ucranianos que han sido tratados en el hospital y bueno pues a nivel nacional pues también hemos participado en lo que la autoridad nos ha demandado ¿no? cuando la central de Saporilla había riesgos de que atentaran contra ella y que se produjera una nube radioactiva bueno pues también se le pidió a farmacia militar que fabricara que ya lo fabricamos comprimido a yodo potásico que es el antídoto que se utiliza para una fuga de yodo radioactivo en fin que como lo compagino día a día y ya está y los mayores desafíos que enfrentas al liderar en el campo de la farmacia dentro del ámbito militar es decir tu desafío a corto plazo antes de que te vayas que ya nos lo has contado que te vas que nos jubilamos pues personal personal también porque estamos viviendo un momento en el que la administración bueno ahora parece que la oferta de empleo público empiezan a moverse un poquito más pero estamos pasando unos años de muchísima escasez de contratación en todos los ámbitos hablando desde el ámbito hospitalario hasta el ámbito del laboratorio del centro militar de farmacia lo que es el personal civil en el ámbito hospitalario hay personal laboral personal funcionario personal estatutario hay mucha temporalidad eso origina muchísimos problemas muchísimos desafíos para mantener un hospital que tiene 350 camas con 3.000 trabajadores trabajando día a día y que no falte ese personal porque en el momento que falta un cocinero que es lo más sencillo un cocinero no tres cocineros se te para la cocina del hospital o si falla un trabajador social que hay tres trabajando en el hospital y están también con temporalidad se paraliza el traslado de pacientes entre hospitales o sea todo es todo depende muchísimo del personal y en el centro militar de farmacia la producción la tenemos a niveles mínimos porque no tenemos el número suficiente de trabajadores para poder poner lo que es la fábrica al 100% de sus capacidades ojalá que pronto cambie la tendencia pero ahora mismo es el problema más acuciante que tenemos personal Juanjo ¿cómo ha influido tu formación farmacéutica en tu enfoque de liderazgo y toma de decisiones dentro del ejército? ¿Mucho? Mucho muchísimo vamos yo de verdad si uno define o busca la definición de lo que es liderazgo y lo digo con total humildad yo creo que quienes me conocen saben que soy humilde y no lo digo nunca con soberbia en absoluto pero el liderazgo se fundamenta en dos cosas o en dos conceptos que son la formación por eso yo decía el estudio hay que estudiar continuamente porque la formación es fundamental y el ejemplo son los dos pilares fundamentales del liderazgo y como como me ha influido farmacia bueno yo farmacia fue una carrera que disfruté muchísimo aparte de por mis compañeros lifos pero yo disfruté estudiando en una carrera preciosa y además yo creo que las asignaturas casi que a todo el mundo le producían más repelos a mí eran las que más me gustaban yo me llevé matrícula en orgánica en micro o que caras pones o que caras pero es que son asignaturas muy bonitas no voy a hablar del oral porque yo creo que hoy lo estoy pasando igual de mal que en el oral de Alberto también vas con matrícula también vas con matrícula pero de verdad que es una carrera preciosa y además o daréis cuenta el día de mañana la base y el fundamento que os crea para emprender cualquier cualquier cosa que decidáis de verdad soy afortunado aprovecharlo ¿qué medidas tomas para garantizar la seguridad y eficacia de los medicamentos utilizados por las fuerzas armadas bajo tu mando? eso es la ley del medicamento ya ha evolucionado muchísimo en 40 años desde un plomento inicial en el que prácticamente no había más control que el que tú como responsable técnico de lo que fabricabas tenías que garantizar que cumplía los estándares de calidad hasta hoy en día que en estos días que en estos días precisamente tenemos a la agencia española del medicamento que está inspeccionando el centro militar de farmacia en Colmenar Viejo para certificar todos sus procesos de fabricación y para concederle o renovar el certificado como fabricante de medicamentos no sé si alguna vez habéis oído hablar de la auditoría o de las inspecciones de la agencia pero son extremadamente rigurosas porque miran absolutamente todo documentación de todo tipo de todos los procesos de calidad de personal de así que es una labor muy importante que lleva todo el ámbito de farmacia militar mi general farmacéutico que es bueno lleva ya dos años en el cargo casi tres justo lo que hace que yo lo dejé es quien está liderando este trabajo ahora mismo y además en el ámbito farmacéutico también muy importante que hasta ahora no habíamos hecho nada que es poner en marcha la ordenación farmacéutica es conseguir inspeccionar todos nuestros establecimientos farmacéuticos militares farmacias los almacenes que tiene tierra, aire y armada inspeccionarlos y levantar acta de que cumplen o no cumplen y si no cumplen evidentemente marcar correcciones pero eso ya más que en el ámbito de la calidad y seguridad y eficacia del medicamento que eso es a nivel de industria farmacéutica también quiero significar lo que a nivel de ordenación farmacéutica estamos avanzando en estos días ¿Cómo colaboras con otros profesionales de la salud dentro del ejército pues para proporcionar realmente una atención médica integral a los soldados a nuestros soldados ¿no? Bueno yo creo que casi he respondido ya esa pregunta Raquel porque en el ámbito la atención a la salud nuestra primera prioridad cuando funcione de sanidad militar atención a la salud a los miembros de las fuerzas armadas tanto en territorio nacional como en las 17 misiones que el ministerio de defensa mantiene en el exterior la prioridad de sanidad militar es la atención a la salud y además hablan en los ámbitos logístico operativo asistencial y pericial cada especialidad los médicos los farmacéuticos los veterinarios cada uno tiene su ámbito de competencia y cada uno de ellos es responsable de atender a esas necesidades tiene una labor muy importante el Instituto de Medicina Preventiva porque hacen una valoración del riesgo y la amenaza de cada una de las misiones que tenemos ahora mismo en el exterior o en cualquier ejercicio militar que se desarrolle en el ámbito de la OTAN y en el entorno en el que se van a mover ese instituto hace una se llama inteligencia sanitaria y hacen una valoración de los riesgos y amenazas y también dictaminan qué tipo de vacunación si hay que poner algún tipo de vacunación o qué tipo de medicación tiene que llevar ese contingente en fin es bastante complejo eso es lo que se llama sanidad militar operativa y precisamente a partir mañana y pasado creo que es aquí tenemos una jornada de sanidad militar operativa donde se va a hablar precisamente de cómo se prepara una operación cómo se mantiene o se sostiene cómo se tratan los casos de salud que puedan haber hablarán de telemedicina que es una una capacidad estratégica muy importante es poner a todo un hospital a miles de kilómetros de distancia delante de un enfermo que requiere un asesoramiento en fin tenéis dos días que os invito a que si tenéis oportunidad escuchéis de hablar van a venir auténticos expertos de cada una de las áreas vienen compañeros ya os digo de cada una de preparación de sostenimiento evacuación telemedicina y bueno hablaremos también un poco no solamente de lo que es esa preparación o esas capacidades que hay que poner a disposición de los ejércitos para atender a la salud de los miembros de las fuerzas armadas sino también qué hacemos desde territorio nacional para apoyar a nuestros soldados que están desplegados en el Líbano en Irak en Mali en el Espérides o así hasta 17 emisiones que tenemos ahora mismo desplegadas por todo el mundo un poco era esa la pregunta un poco siguiente que decía que cómo abordaba esa logística los desafíos logísticos y de distribución en el suministro de medicamentos pues en cada una cada zona de esas operaciones militares que nos indicaban pues mire aquí eso es admirable porque eso ya es una labor más de los ejércitos más que de sanidad militar porque desde un medicamento que haya que poner a disposición de un contingente que está en el Líbano o que está en Mali fijaros las condiciones tan extremas de temperatura o en Letonia que también tenemos ahora o en el Espérides la logística en el ejército funciona de una forma admirable y se demostró muy claramente durante la pandemia sobre todo cuando hubo que distribuir vacunas porque el Ministerio de Sanidad aunque tenía su mecanismo en territorio nacional de distribución de las vacunas COVID a todos los puntos pero a los a Ceuta a Melilla incluso a Canarias pues fueron la unidad de logística del ejército del aire tierra el transporte desde los puntos de almacenamiento hasta los puntos donde había que distribuirlas y así que yo como ejemplo pongo toda la operación Valmi y la operación Misión Valguarte que fue todo lo que abarcó la parte más crítica de la pandemia por la COVID pero luego yo lo he vivido también porque como ha dicho ante el señor decano he estado cuatro veces en Afganistán a 7.000 kilómetros de distancia en un hospital de campaña donde no nos faltaba absolutamente nada desde el punto de vista del recurso sanitario yo iba como analista clínico pero yo tenía absolutamente de todos los reactivos que hacían falta para hacer mis pruebas tanto a nuestro contingente como a la labor humanitaria que se hacía con la población afgana y todavía mucho más complejo porque el medicamento a fin de cuentas recibíamos envíos mensuales pero la sangre los concentrados de Matías eso eran casi semanales imaginaros poner un concentrado de Matías desde Madrid a 8.000 kilómetros de distancia y tenerlo disponible que es el bien más preciado la sangre en operaciones es un recurso muy crítico y bueno pues la logística sanitaria es la logística de nuestras fuerzas armadas le llevan sangre a una fragata que está navegando por el índico y coordinan esa entrega de una manera admirable de verdad son auténticos profesionales de la logística que bien ¿cuáles son las innovaciones más recientes en el campo de la farmacia militar y cómo lo estás implementando en tu unidad? algo a destacar de eso bien yo es que cuando me preguntan por la farmacia militar también me he debido ya un poco lo siento hacia sanidad militar en el global la innovación en farmacia militar bueno en el ámbito llama mucho la atención lo he mencionado antes el instituto de toxicología de la defensa está dirigido por una farmacéutica y tiene una plantilla de farmacéuticos militares y también de farmacéuticos titulares habría oído la farmacia farmacéutico titular muchos destinos de esos compañeros que aprueban la oposición de farmacia titular luego van destinados o bien al instituto de toxicología y también al centro militar de farmacia el instituto de toxicología tiene una línea preciosa de trabajo que emprendieron hace ya un par de años y que se trata de determinar en sangre agresivos químicos ¿para qué? pues porque ahora mismo en el mundo la autoridad o sea la organización para la prohibición de armas químicas ¿ha oído alguna vez hablar de ellos? pues la organización para la prohibición de armas químicas tiene en todo el mundo 15 laboratorios nada más que estén certificados para que su resultado en un análisis de sangre diga que realmente ahí había un agresivo químico pues el instituto de toxicología se está capacitando en este momento con la organización para la prohibición de armas químicas y con la autoridad nacional para la prohibición de armas químicas para tener esa capacidad a nivel nacional y además para hacer apoyo al hospital central de la defensa porque Dios no lo quiera pero si alguna vez hubiera algún incidente con un arma química todo el mundo mira hacia ministerio de defensa sanidad militar y hospital militar entonces tenemos que estar preparados para afrontar una contingencia de ese tipo y vuelvo ya me salgo un poco de farmacia militar pero el hospital central de la defensa tiene muchísimas capacidades que solamente tiene ese hospital y que son capacidades de interés estratégico nacional para casos excepcionales la unidad de aislamiento de alto nivel también tenemos farmacéuticos microbiólogos destinados en esa unidad unidad de aislamiento de alto nivel para enfermedades infecciosas de alto riesgo por ejemplo piruela marbu en fin cualquier caso y además fijaros ahora mismo hay siete unidades en toda España perdón hay ocho porque la octava es la del hospital central de la defensa y de las 17 comunidades autónomas 11 comunidades autónomas que no tienen unidad de aislamiento nivel unidad de aislamiento de alto nivel si hay un caso de un marbu que habéis oído por los medios que se han producido algunos en la provincia de León por garrapatas que le han picado ese caso si se produce en una comunidad autónoma que no tiene unidad de aislamiento de alto nivel como son 11 automáticamente van al Gómezulla la unidad de aislamiento de alto nivel del Gómezulla se inauguró en el año 2015 igual que el centro militar de farmacia de Colmenar y bueno pues supone una capacidad nacional extraordinaria pues para casos que Dios quiera que nunca tengamos que utilizarlos pero imaginaros que tienen que estar pues como la UME permanentemente preparados dispuestos e instruidos porque no sabes cuando va a haber un fuego y no sabes cuando se va a producir un marbu y tenemos a toda la plantilla de un hospital activada para que cuando se produzca automáticamente todo el mundo deje de hacer lo que está haciendo y atienda a esa prioridad nos quedan tres así que voy a intentar sacar todo lo que no hayamos dicho ¿cómo entrena al personal farmacéutico que tienes bajo tu mando pues efectivamente para garantizar los estándares de atención? ¿algún secreto o la manera de eso de entrenar y supervisar? bien tenemos cursos aparte de los cursos de especialización que son las especialidades farmacéuticas que ya conocéis análisis clínico tenemos cursos de formación y hay también rotaciones se rota por se pueden rotar por los dos hospitales y luego hay un estrecho contacto entre la sobre todo el instituto de toxicología y en el ámbito analítico de drogas de consumo y de agua de drogas de abuso y agua de consumo perdón lo que hablábamos antes se está creando o se ha creado una red de laboratorios del ministerio de defensa que abarca no solamente a farmacia militar sino a muchos laboratorios más de tipo analítico por ejemplo hay laboratorios de armamento que analizan pólvoras o que en fin hay muchísimas capacidad de analítica en el ministerio pues se ha creado una red de laboratorios y todos los laboratorios de las 38 farmacias que os mencionaba antes de aguas y de drogas han entrado a formar parte se han acreditado en esos sistemas de calidad para formar parte de esa red y esa labor se está liderando desde la inspección general de sanidad desde el instituto de toxicología y hay un contacto muy estrecho con cada una de las farmacias militares sea de tierra del aire o de la armada pero insisto la formación y el trabajo que muchas veces es lo que uno pone de su parte en el trabajo es fundamental ¿cuáles son tus principales preocupaciones ahora que vamos terminando en términos de salud y bienestar de los soldados y cómo lo abordas desde tu posición como farmacéutico y como líder militar? preocupación por la salud y el bienestar yo creo que en el ámbito normativo en el ámbito normativo se puede vamos se puede hacer un papel muy importante porque el cargo que ocupo como autoridad sanitaria del ministerio de defensa es complicado de ejercer es complicado de ejercer porque como he dicho antes hay cuatro estructuras tierra, aire y armada cada ejército tiene su propia estructura sanitaria y esa estructura sanitaria depende del propio ejército ¿qué función tiene el director general de sanidad sobre esa estructura de los ejércitos? es esa autoridad sanitaria o ese mando sanitario que debería ser único es difícil muchas veces de ejercer y la mejor forma de ejercerla es mediante lo que llamamos producción normativa mi principal anhelo y quizás me voy dentro de un mes con un poco de decepción porque hubiéramos podido conseguir mucho más de lo que hemos conseguido si hubiéramos dado muchas más normas de instrucciones técnicas que es la forma de regular que desde la IGESAN o desde la autoridad se tiene las órdenes tienen que venir por escrito y la forma de producción normativa que tiene el inspector son las instrucciones técnicas pero muchas veces hacen falta normas de mayor rango y esas normas ya de mayor rango que entran en órdenes ministeriales en reales decretos nuestra administración es muy lenta en su tramitación un real decreto salvo que haya interés político si no hay interés político entonces lo hacen un día para otro pero si no hay interés político es lentísimo y voy a poner como ejemplo no sé si respondo Raquel a tu pregunta voy a poner un ejemplo yo hemos hablado antes de que harías por la seguridad calidad eficacia de los medicamentos que fabricáis la ley del medicamento que yo recuerde la primera fue del año 1996 y la ley del medicamento la primera que fue del 96 y luego ha habido varias actualizaciones y la última el real decreto legislativo del año 2015 todas han tenido una disposición que decían que en el ámbito de las fuerzas armadas la inspección general de sanidad desarrollará reglamentariamente lo necesario para la aplicación de la ley en el ámbito del ministerio de defensa pues hasta diciembre del año 2020 desde el año 1996 no hemos sacado el real decreto que y os doy mi palabra o no y lo digo con total humildad porque me lo puse como objetivo y porque tuve la suerte de encontrar el momento político oportuno para que saliera adelante y gracias a ese real decreto que aplica los criterios y normas de la ley del medicamento al ámbito de las fuerzas armadas hoy se está desarrollando toda la ordenación farmacéutica en nuestro ámbito y se está llevando a cabo todas las inspecciones que se están haciendo en el centro militar de farmacia es decir mi principal reto y mi y hombre digo decepción porque me hubiera gustado avanzar muchísimo más de lo que hemos avanzado podíamos haber avanzado muchísimo más pero insisto la producción normativa en nuestra administración por el escenario político que todos conocéis perfectamente inestable pues es muy complicado sacar adelante proyectos normativos bueno bueno ya para terminar por mi parte por lo menos está claro que ha generado expectación interés en nuestros estudiantes algún egresado que hay por aquí hay cinco reglas si las hay para que ellos persiguen su sueño y lo consigan es decir que lo persigan algunas cinco reglas mágicas para que lo persigan y para que lleguen a ser distinguidos dentro de unos años aquí con nosotros si lo hay lo mismo solo hay uno no yo creo que ya os lo he dicho ¿no? trabajo trabajar estudiar no es lo mismo pero bueno trabajar y estudiar mirar hay una cosa también muy importante y que no se olvide es la asunción de responsabilidades nunca le digáis que no a lo que la vida os ponga por delante nunca creáis que no vais a ser capaces si sois capaces nunca le digáis a nada que no hombre estamos hablando veremos a ver qué es lo que han entendido ellos todos me habéis entendido ¿qué consejos os doy? pues que es bueno que asumáis siempre las responsabilidades de aquello que la vida os pone por delante y nunca lo rechacéis porque digáis que no sois capaces eso es muy importante trabajo estudio asunción de responsabilidades el amor el amor el amor decía aquello ¿cómo era? no te quiero más porque me quieras no recuerdo ahora la frase era una oración no me tienes que dar porque te quiera porque lo que quiero porque aunque lo que espero no esperara lo mismo que te quiero te quisiera ¿vale? perdonad esa de aquella oración de no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido bien pues de esa frase el amor ser buenos querer a vuestros compañeros equipo querer a vuestros superiores lealtad querer a vuestros inferiores disciplina los valores morales que muchas veces identificamos con el uniforme y es cierto ¿no? porque la disciplina la lealtad el valor el compañerismo la vocación de servicio la negación pero son valores de vida eso no solamente para los militares para toda la gente de buena voluntad ser bueno ¿vale? y no sé si daros ya más consejos está perfecta yo me quedo con la tercera pues si alguien del público por mi parte lo he tenido hablando a Juanjo aquí contándonos cosas más de una hora no sé si nuestro estudiante alguien en la sala quiere preguntar algo ¿no vais a preguntar nada? nadie se anima Ana va a preguntar y allí también allí allí buenas tardes mi pregunta sería ¿por qué cree que es rentable fabricar medicamentos en el ejército? ¿qué ventaja le depara? no ya directa en cuanto a precios volúmenes o lo que sea sino también lo que no pudiera ser tan claramente monetizable Antonio es compañero mío de promoción ya veis como me quiere pero me lo has puesto muy fácil muchas gracias una pregunta fácil de contestar los medicamentos militares no son rentables no lo es un avión ni lo es un carro de combate ni lo es una fragata no se busca rentabilidad jamás cueste lo que cueste buscamos una capacidad porque si hacen falta tenemos que tenerlo cueste lo que cueste no hay rentabilidad no se mira la rentabilidad si tú necesitas un antídoto para una fuga de una central nuclear por un accidente nuclear no digamos ya si encima hay una agresión contra esa central y hay una fuga o como ocurrió en Japón esos medicamentos la industria farmacéutica no tiene interés en ellos nosotros no lo he dicho antes farmacia militar fabrica el petitorio de farmacia militar que es aquella relación de elaborados que se consideran básicos para la atención a la salud de los miembros de las fuerzas armadas pero no es exactamente eso porque lo que fabricamos son lo que se denominan medicamentos huérfanos porque no lo fabrica la industria farmacéutica y porque son necesarios y el 70% de lo que fabricamos son medicamentos de ese tipo y el 30% restante lo que nos dan es una capacidad de entrenamiento porque si nosotros fabricamos antídotos que no tienen salida Dios lo quiera luego casi a manos cruzamos de brazos y cuando llega el momento de fabricar ¿quién mantiene a la gente activa? ¿quién mantiene a los equipos en marcha? es algo parecido a la instrucción y el adiestramiento en el infante ojalá que nunca haya una guerra ojalá que nunca tenga que ir a combatir pero tiene que estar todos los días cruzando pantanos o subiéndose en montaña y congelándose los dedos Dios no lo quiera pero es que es así es que es así entonces la fabricación en el ejército la misión que tiene es tener capacidades que no las hay normalmente en la vida civil y apliquémoslo a la analítica a la atención hospitalaria en ámbitos muy específicos esa es la misión que tiene sanidad militar porque fíjate he dicho las misiones son apoyo a la salud de los miembros de las fuerzas armadas pero la ley la estrategia de seguridad nacional dice y en los casos de grave riesgo catástrofe calamidad u otras necesidades públicas está claro que el antigripal que fabricáis es huérfano porque solo vosotros sabéis como te toma uno y acaba ese es uno de los medicamentos que nosotros ese huérfano también no no es huérfano en la farmacia no me lo venden a mí fijaros aparte de hacer los antídotos ¿por qué farmacia militar fabrica antiripales o aspirinas? porque son medicamentos de mucho consumo y es lo que nos permite mantenernos entrenados para cuando tengamos que fabricar otras cosas Ana por aquí Juanjo muchísimas gracias me ha encantado todo lo que has dicho y espero que los niños recojan esos mensajes de valores que son necesarios no solo para la carrera militar sino para la vida yo quería preguntar a lo mejor algo que tiene alguno en inquietud y le da un poco de desde la estudiando farmacia en cuarto en quinto puede empezar a preparar tus oposiciones para algo temas para acceder a no, yo voy a hablar por mi propia experiencia vamos y hace ya 40 años pero no creo que en eso haya cambiado mucho yo creo que la mejor preparación para cualquier oposición os la van a dar vuestro programa de estudio de farmacia de hecho yo insisto me presenté cuando terminé a la oposición de Delfir porque tenía todos mis conocimientos frescos la galénica las micro y fuimos y aprobamos nos presentamos 8 y aprobamos 8 de 84 plazas que había yo creo que si luego ya al final empezáis como es lógico y normal a buscar alternativas bueno pues eso ya hace que porque la memoria tiene vamos salvo que seáis privilegiados pero yo desde luego no me dedicaría en cuarto en quinto más que a sacar cuarto y quinto y sacarlo con buena nota en sacarlo con buena nota porque luego eso es otra cosa mirar el expediente académico es algo que os va a durar toda la vida yo tengo 42 años de servicio y mi expediente académico todavía muchas veces lo tengo que sacar o sea que la matrícula que yo saqué en el año 78 todavía la saco a relucir en mi expediente eso vale mucho más que cualquier otra cosa la matrícula de microbiología vale mucho y sobre todo con Alberto Ramos Cormensano yo tengo una bueno en primer lugar es agradecerte que nos ha encantado la entrevista y hemos aprendido muchísimo yo tenía una pregunta sobre el centro en Colmenar cuántas reuniones o sea porque nosotros ya que estamos un poquito en gestión conocemos lo difícil que es trabajar dentro de la administración o sea nos cuesta todo es como decías es muy lento cuánto nos ha llevado cuánto tiempo cuántas reuniones tuviste para poder llegar al tener el centro que ahora hay pues también aquí contesto con total humildad y ahora y ahora miro a mi mujer porque no porque ella sí que verdad sabe el sacrificio ha sido el cargo de inspector pero yo también en eso fui afortunado porque como mi primer destino fue a Calatayud había un laboratorio de fabricación de comprimido del ejército de tierra yo desde el primer momento tuve la suerte de trabajar en industria farmacéutica y digo esto porque después a los cuatro años pasé destinado a Córdoba y allí lo que fabricaban eran parenterales bueno pues cogí una muy buena preparación en todo lo que era fabricación de comprimidos forma oral y sólida y en Córdoba de parenterales que ya sabéis que es la forma más compleja por la esterilidad pues desde primera hora mis jefes consideraron que yo era una referencia porque la idea de un proyecto nuevo arrancó en el año 94 de hacer un laboratorio nuevo de fabricación y se empezó a fraguar en el año 2008-2009 pero durante todo ese periodo hubo multitud de acnes que era acta de declaración de necesidades todo el mundo hacía documentos de lo que hacía falta para aquel proyecto pero yo estoy seguro que aquello fue el momento político porque claramente estaba el PSOE en el gobierno y fue cuando bueno pues cuando se aprobó por consejo de ministros la partida presupuestaria hasta ese momento no había nada de ingeniería farmacéutica pero nada tanto es así que te digo todo esto para que veas un poco y además cómo se desarrollan las cosas no sé cómo será la industria privada pero en la administración desde luego hay un dios que nos guía porque si es cierto la verdad es que ese laboratorio nació en un sitio que estaba muy cerca de Madrid donde está el centro militar de veterinaria en la zona de la A5 espacio de Extremadura un sitio fantástico porque toda la gente de Madrid hubiera querido ir a trabajar allí y al final lo llevaron a Colmenal pero hicieron con todo el proyecto lo traerían a proyectar pero todo lo que es el diseño interior de 220 salas que tiene lo hicimos entre tres compañeros encerrados pues 24 horas 7 días a la semana y por eso he mirado a mi mujer y de hecho luego eso ya se empezó a construir en el año 2011 tenían que habernoslo entregado en el año 2014 en mayo del 14 era la fecha de entrega y yo en noviembre del 14 me fui destinado a Madrid cuando yo vivía en Córdoba tenía mi casa en Córdoba pero mi mujer me comprendió y mi ilusión era poner en marcha ese laboratorio o trabajar en la puesta en marcha del laboratorio yo tuve la suerte de que llegué incluso antes de que nos lo entregaran dicen que muchas veces los comandantes de los buques lo destinan al buque cuando todavía no está terminado de construir para que conozca la entraña del buque pues a mí me pasó algo parecido con Colmenal pero la verdad que te puedo decir que ha sido un trabajo lo malo se olvida lo malo se olvida malo me refiero de pues eso de mucha hora de trabajo y de sacrificio y entrega detrás tuya ¿cree que el ejercicio de la BPA en la fabricación de los retamil por la farmacia militar tuvo influencia en la creación de un nuevo laboratorio del centro del centro de farmacia militar de la empresa? estoy convencido de que sí la respuesta es sí el coronel ha sacado fijaros porque el centro militar de farmacia aparte de fabricar medicamentos que no están en el mercado porque son huérfanos lo que le dan también a la administración general del estado es una capacidad y en el año 2009 en el año 2009 todos recordaréis que hubo una amenaza muy importante de una epidemia de una pandemia por gripe A que fue cuando el Oseltamivir que era el principio activo fue cuando el Ministerio de Defensa en Burgos entonces se hicieron millones y millones de comprimidos que luego se almacenaron han estado almacenados en el acuartelamiento general Arteaga hemos tenido más de 1800 palets de antiviral almacenados desde el año 2009 porque gracias a Dios aquella pandemia no se desarrolló como en un principio se temía pero decir que es verdad que pudo ser el punto de inicio porque yo creo que nuestros políticos vieron la necesidad de tener esa capacidad y a partir de ahí yo creo que fue cuando se decidió unificar porque en ese momento había tres laboratorios en Burgo en Madrid y en Córdoba eso era una era triplicar capacidades tres laboratorios de control tres centros de producción triplicar personal y fue cuando se unificó en el centro de Colmenar Viejo de hecho a día de hoy tenía que seguir solamente el centro de Colmenar Córdoba cerró Madrid en Embajadores cerró yo creo que algunos de vosotros seguramente lo conozcan y Burgo tenía que estar cerrado ya también pero a Burgo le ha salvado la pandemia a Burgo le ha salvado la pandemia porque con la necesidad de mascarillas nuestro subsecretario de defensa decidió comprar una máquina de fabricar mascarillas y la colocó en Burgo y durante la pandemia producimos mascarillas en cantidades bestiales y además el centro que Colmenar estaba desbordado sirvió para fabricar mucha solución hidroalcohólica también y bueno pues un poco ahora hay otro aspecto también muy importante que le ha dado la vida y es que el Ministerio de Sanidad tampoco lo he comentado recurre a farmacia militar para que seamos los custodios de vacunas de interés estratégico el centro militar de farmacia de Colmenar tiene dos millones de vacunas de la virula almacenadas desde el año 2001 que Sanidad le pidió le pidió a farmacia militar que las custodiara y ahora en Burgos se van a almacenar que todavía no lo han entregado 500.000 dosis de la nueva vacuna de la virula que sale carísima y que hay que conservarla a 80 grados bajo cero lo que quiero decir con esto que hemos tenido capacidades que por una decisión política la hemos perdido yo creo que una capacidad no se debería de perder nunca nunca porque no sabemos nunca y sobre todo cuando son capacidades estratégicas cuando no harán falta está claro alguna pregunta más allí al fondo a la orden de docencia a mi general le habla el reservista voluntario al Férez Ocaña ha dicho antes que hay una falta de personas en el ámbito de la sanidad me gustaría que hiciera un pequeño análisis de cómo el reservista voluntario colabora con la Fuerza Armada si se me permite pues para para los chicos que están aquí que posiblemente no sepan cuál es la figura del reservista voluntario pues le diré que somos personal civil que en algunos momentos de nuestra de nuestra ejercicio profesional pues colaboramos con nuestra Fuerza Armada pues prestando servicios y ayudando lo que buenamente podamos gracias pues soy nuestra bendición lo digo de corazón de verdad y en el ámbito de sanidad militar no sé en el ámbito de los ejércitos porque no he tenido la suerte de vivirlo los reservistas voluntarios como muy bien ha dicho Alferes ¿verdad? Alferes son personas ciudadanos que prestan de su vida pues hasta un máximo de cinco meses creo que cuatro o cinco meses los que pueden estar activados desde uno hasta incluso días ¿no? se pueden activar por día para prestar un servicio al Ministerio de Defensa en aquello en lo que ellos trabajan desde abogados hasta no sé en cualquier ámbito de la sanidad médicos farmacéuticos veterinarios cualquier persona se puede hacer reservista voluntario tienen periodos de instrucción y de formación y después en función de su disponibilidad ellos solicitan activaciones ¿por qué el valor en sanidad militar? mira voy a poner el caso más extremo ahora mismo en sanidad militar como en la sanidad civil las profesiones médicas más demandadas o las especialidades son los anestesistas los cirujanos son los dos que más que precisamente es de lo que más carecemos también en el Ministerio de Defensa anestesistas y cirujanos pero es que allá donde hay un contingente español con un hospital de campaña un roledor que se llama como hay en el Líbano o como llevan algunas fragatas nuestras embarcadas que no llegan a cerroles se llaman equipo médico quirúrgico ese equipo médico quirúrgico está integrado por un anestesista un cirujano y un enfermero como mínimo pues en las fragatas que cada dos meses hay un relevo se está cubriendo esa necesidad gracias a los reservistas voluntarios o sea hay reservistas anestesistas y cirujanos que una vez cada X tiempo ellos dicen dejo mi hospital y me voy a embarcar en la fragata Victoria y voy a estar dos meses navegando con ellos porque a bordo si ocurre cualquier accidente esa tripulación necesitan de la atención médica de esas personas y no te voy a hablar ya en el ámbito farmacéutico como he dicho antes con lo mal que estamos de personas pero tenemos a una teniente reservista que todos los años se activa cinco meses porque no puede más porque no la dejan más porque si por ella fuera se iría y está haciendo labores de todo tipo según el momento en el que se activa en el centro allí donde hay más necesidad en ese momento ella es farmacéutica pues presta su servicio ha prestado en la pandemia cuando estábamos con todas las funciones de abastecimiento cuando no lo ha hecho en producción cuando no encontró de calidad y te puedo mencionar muchísimos casos más pero tenemos reservistas también que se activan en el propio ámbito de la inspección general de sanidad y hacen labores de gestión exclusivamente sé de un veterinario que se ha activado hace muy poquito y ha estado trabajando precisamente sobre una instrucción técnica de la inspección general de sanidad en el ámbito de la creo que es algo de tránsito de animales esa persona es un experto en ese campo y a la inspección general de sanidad le da un servicio extraordinario no sé si he respondido mi alcera a tu pregunta qué pregunta tan bonita y qué bonita la respuesta porque la vocación de servicio como que es inherente a vuestra profesión y que sea un civil y que la vocación de servicio la tengamos muchas más personas que veo a muchas pues es una pregunta bonita y para terminar creo que una respuesta también preciosa ¿alguna preguntía más o aplaudimos a Juanjo para que bueno se va con todo nuestro cariño muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos